¿Qué es la ODS? Hemos llegado a un momento de tener que acelerar la implementación de las ODS. Y eso es imposible sin la actuación de los multilaterales. Tanto en el financiamiento como en la ayuda técnica, son la parte clave para realizar la promesa que todo el planeta necesita en este momento. Necesitamos más voces en las conversaciones sobre los retos que enfrentamos como mundo. Y la región, nuestra región, tiene muchísimo que ofrecer de soluciones ante los retos y para cosechar las oportunidades que existen. Entonces, tener un evento como este de CAF en Nueva York en la Semana de la Asamblea General es clave. Es importantísimo tener voces latinoamericanas y del Caribe aquí en Nueva York en este momento. Y CAF está haciendo eso.